Este, no sé, yo tengo esperanza, este país es muy rico, Dios mío, muy rico, hay que aprovecharlo, hay que tener un gobierno que no, por eso yo confío, ¿entendés? No es que quieran hacerse ricos ellos. Yo dije, bueno, viene un hombre educadísimo, rico, que por vida no deseó nunca nada, no va a sacar nada que no sea él. Y eso también influye, ¿no? Porque cuando hay una gente que lo único que quiere es plata y no piensa en el pueblo, a mí me da miedo, es lo que están haciendo en Venezuela. Sí, claro. Y no mentir, ¿viste? No mentir. Vos escuchás ahora a Maduro y no puedes creer cuando escuchás un discurso de Maduro. Y a eso le tengo miedo yo, ¿entendés? A eso le tengo miedo, al populismo, al comunismo, a la surda, a eso le tengo miedo. ¿Qué quieres que te diga? Pero, bueno, espero que la gente tenga, no sé, más confianza y que el gobierno también le dé más confianza a la gente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, es la inflación? Porque yo no sé, ni tampoco le diría a presidente para preguntarle eso, pero ¿por qué no pueden decir, bueno, desde ahora en adelante no hay más inflación? Se terminó. ¿Por qué es la inflación? Por ahí vos me lo explicás a mí y no necesito llamar al presidente. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, se sigue aumentando, no sé, por ejemplo, la nafta o algo así? ¿Por qué? Bueno, hay aumentos de tarifas, eso hace toda una concatenación de... Es una cadena. Sí. Porque todo el mundo... Y también hay vivos, además de que hubo error en el gobierno, es complejo, ¿no? Bueno, por eso, pero el gobierno puede dar una orden, no hay un aumento más. No, de hecho, en esa fiesta estuve hablando con personajes hiperimportantes del gobierno y me dijeron, no, no, porque yo seguida digo, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Me dijeron, no, no, quédate tranquila, ponete contenta, no hay un aumento más en abril, a partir de abril. Tal vez te hayan dicho la verdad. Venemos.